Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses ni para privados ni para mi familia, nunca. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón, yo quiero pedir perdón. No soy un delincuente, no soy un delincuente. Soy un hombre de bien que se ha equivocado. Y lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus... El periodista Mauricio Fernandini se quebró en plena audiencia judicial donde se evalúa sus 36 meses de prisión preventiva, pidió perdón y solicitó estar al lado de su hermana. No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se ha equivocado, fueron algunas de sus frases de Mauricio Fernandini. Recordemos que Mauricio Fernandini se presentó este miércoles en la audiencia del Poder Judicial para evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva que solicita la Fiscalía. El periodista dio declaraciones tras ser acusado por presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado a raíz de las presuntas coimas de la empresaria Zahada Goray. Muchas gracias señor magistrado. Confío que en esta sala somos todos unos caballeros. Y el señor Julio Ormeño y el señor José del Carmen estuvieron el día de mi detención y me acompañaron a mi departamento. Siendo ellos unos caballeros, presumo, tendría que expresarle a usted mi principal preocupación. Por favor, mi hermana, quiero hacerle llegar un dinero a mi hermana. Mi hermana depende estrictamente de mí a nivel económico. No, señor juez. Mis padres murieron hace 30 años, ambos con un diagnóstico oncológico. ¿Por qué mis padres no se iban de este mundo en paz? Porque no sabían qué iba a pasar con su hija menor, mi hermana. ¿A quién se la encargaron? A mí. ¿La ciencia ha podido diagnosticar con exactitud qué pasa con mi hermana? No. Dios la ha creado así. Es un ser excepcional, lleno de bondad. Como muchos ángeles que están en tantos hogares del Perú y que nos desafían a quienes los tenemos a su cargo a ser pacientes, pasivos, tolerantes. ¿Ha terminado la tarea con mi hermana, Beatriz? No. ¿Lo sabe el señor fiscal? Sí. ¿Estaba la historia clínica en mi casa de mi hermana? También. ¿La he mencionado con absoluta preocupación todo el tiempo? Apareció una voz potente, luminosa, desde la puerta de mi casa que dijo Mauricio, ¿estás bien? Esa señora se llama Mónica Jovita Molina Arguedas. Es una hermana que la vida me ha dado. La menciono porque el señor fiscal la escuchó también. ¿Qué le dije yo a Mónica Molina? Por favor. Cuida de Beatriz. Son solo 10 días. Dale a Renzo la noticia con cuidado. Es hipertenso, somatiza todo. No quiero que le pase nada. Quiero concluir esta parte de mi arraigo familiar diciéndole, señor juez, que no se trata que yo tenga alquileres o capacidad económica para mantener a mi hermana. Se trata que tengo la sensibilidad para abrazarla, para estimularla, para que siga evolucionando con las limitaciones que está en este mundo. No se trata que yo la interne en un hospital psiquiátrico. Se trata de que yo también evolucione como hermano, como padre y como madre que he sido de ella en los 30 años. Me ha dolido, señor juez, que se trate a mi hermana como un prototipo o como un ensayo clínico. Mi hermana es un ser humano maravilloso que me necesita. No solo económicamente, sino emocionalmente. Y yo también necesito de ella. En mis planes laborales, señor juez, en el mes de mayo, me reuní con el señor Miguel Piedra. Anticipadas mis disculpas porque no le estoy consultando si puedo dar su nombre. A ver, este, disculpe, temas puntuales, por favor, en su defensa, porque se va a decir lo yo que he hecho un abogado. Sí, esta parte no la ha mencionado mi abogado. El señor Miguel Piedra es un profesional de las comunicaciones audiovisuales y nos disponíamos a grabar un documental sobre la ruta del maíz. Asistí al mercado con SAC de los Olivos, hice una investigación. Están todos los mayoristas y minoristas de Choclo, que han sido mis fuentes. He hecho una observación participativa en ese lugar. ¿Tengo planes laborales? Sí. ¿Hay profesionales que pueden dar fe de los planes laborales que tengo? Sí. Estos planes laborales generarían más trabajo a otras personas también. No solo me generarían un trabajo a mí, sino es que volveríamos a armar un equipo para poder ejecutar documentales vinculados a la gastronomía. Quiero cerrar, señor juez, quiero cerrar diciéndole que tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses ni para privados ni para mi familia. Nunca. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón. Yo quiero pedir perdón para cerrar a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida, y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera a través de distintos formatos. Buenos días, Perú, Panorama, 24 horas, 20 lucas, a fuego lento y otros. A ellos les pido perdón. No soy un delincuente. No soy un delincuente. Soy un hombre de bien que se ha equivocado. Y lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad, no dar la cara. Estoy aquí como lo que le corresponde a un caballero, asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus actos. Durante estos días, para cerrar, señor juez, se me venía a la mente una reflexión del Papa Francisco. La naturaleza nunca perdona. El hombre a veces. Dios perdona siempre. A él me encomiendo para que se haga justicia con mi caso, señor juez. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Mauricio Fernandini, quien enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva. Pidió perdón y solicitó estar al lado de su hermana. Al periodista se le acusa por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano en el marco de la investigación por el caso Fondo Mi Vivienda. Después que el fiscal Freddy Niño Torres sustentó la prognosis de la pena, se continuó con las imputaciones contra Fernandini. Posteriormente se escucharon los alegatos de la defensa y finalmente Mauricio Fernandini hizo uso de la palabra, mencionando que no es un delincuente, que es un hombre de bien, que sea equivocado. Esto lo dijo durante su intervención. Somos JF Digital. Se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.